Existen miles de videos y experimentos acerca de qué pasaría si comieras solamente un tipo de alimento, qué pasaría si solo comieras aceitunas, qué pasaría si solamente comieras fruta, qué pasaría si solamente tomaras agua y qué pasaría si te suscribes a mi canal, no sé, a ver prueba. Bueno, pues en casi todos los casos es imposible sobrevivir ya que no podemos sacar todos los nutrientes que necesitamos de solamente un alimento y está comprobado que si te suscribes a Wefere tendrás todos los nutrientes que necesitas para tu cerebro, así que es el único escenario en el que sí sobrevivirías. Pero bueno, quitando de lado la única opción donde sí podrías sobrevivir, hoy vamos a hablar sobre qué pasaría si solamente comieras papas fritas, como las sabritas o las chips o las papitas de McDonald's o de Burger King o lo que sea. No se ha realizado ningún estudio de personas comiendo solamente papas fritas, pero hay algunos casos y estudios de los que podemos sacar algunas conclusiones. Algo que no te haría falta si solamente te alimentaras de esto sería vitamina C, que es una vitamina totalmente necesaria para el crecimiento y el desarrollo. También funciona como antioxidante y ayuda a la reparación de los tejidos. Y bueno, estos serían prácticamente los beneficios que tendrías al solamente comer papas. Veamos las desventajas y los riesgos. Neta, solamente esas fueron todas las ventajas que encontré. Contiene 0% de vitamina A, que es indispensable para la vista, el sistema inmunitario y la capacidad de reproducción, por lo que la falta de vitamina A te puede volver propenso a infecciones de los ojos y probablemente hasta completa ceguera. Contiene 0% de vitamina B12, que es muy importante para el metabolismo de proteínas y también es necesaria para la formación de glóbulos rojos en la sangre y para el sistema nervioso central, por lo que la falta de vitamina B12 puede causar anemia, fatiga, pérdida de la memoria y hasta alucinaciones. Otros elementos que te harían falta con esta dieta serían el calcio y el omega 3. Seguramente ya sabes que el calcio es indispensable para la formación y el crecimiento de los huesos. La falta de calcio y omega 3 puede causar osteoporosis, cicatrización lenta y un sistema inmune bastante débil. Algo que nunca falta en estas papas es la sal. Tiene un chingo de sal y aunque son necesarias, pues tiene neta muchísima sal. Sin mencionar la cantidad de papas que tendrías que comer para que puedas sobrevivir, que ahorita veremos. Pero entonces, ¿qué pasa cuando comes tanta sal? Pues nada bueno, presión alta, ataques y problemas de corazón y también problemas en el hígado y riñones. Todas las papas fritas y la fritanga en general contienen un elemento que se llama acrilamida, que se relaciona con su sabor, color y aroma. Por eso son tan crujientes y deliciosas. Pero la acrilamida es un peligroso tóxico de los alimentos que se clasifica como probablemente cancerígeno y es muy probable porque ha causado cáncer en algunos animales. Pero aún no hay pruebas concluyentes de que haya causado cáncer en algún humano. Así que sigue comiendo papas y ya si te da cáncer, pues nos avisas para que tengamos el experimento completo. Entonces, esta dieta no te proporciona las vitaminas básicas que tiene tu cuerpo. Bueno, excepto vitamina C, de esas sí tendrías mucha, al igual que de grasas trans, sal y acrilamida. Eso sería todo lo que contendría tu dieta y para cubrir las 2000 calorías que aproximadamente necesita un humano para sobrevivir, tendrías que comerte entre 6 y 7 bolsas de papas diarias. Seguramente has escuchado alguna vez que no puedes comer solo una. Y esto, más allá de ser una frase publicitaria, es una realidad y seguramente se han dado cuenta. Puede ser que estén tranquilos en una fiesta o en una comida y no hayan comido nada de frituras. Pero en el momento en el que comes la primera, es casi imposible detenerte hasta que se acaben o que ya no puedes comer más. Pues esto también está comprobado científicamente. Hicieron un experimento con ratones en los que a los ratones se les daba comida que comen los ratones regularmente, una dieta a base de plantas y verduras, y a los otros les llevaban una dieta de papas. Lo que los científicos descubrieron fue que al grupo de ratones que llevaban la dieta de papas al comer, se les activaba en el cerebro la parte que está asociada con las adicciones y a sentirse premiado. Por lo que es una realidad que no podemos comer solo una. Al momento de comer la primera, esa parte de nuestro cerebro se activa y automáticamente vamos a querer más, porque sentimos que estamos haciendo algo bien. Es como cuando estás jugando, no sé, fútbol y metes un gol. En ese momento sientes una cierta satisfacción de que hiciste algo bien. Es una recompensa que tu cerebro te da para que te motives a meter más y más goles. Bueno, pues las papas activan esta parte del cerebro haciéndote creer que hiciste algo bien, o que, no sé, fue un premio o algo que te mereces. Entonces quieres más y más porque te quieres sentir bien contigo mismo. Como les dije, no hay estudios sobre personas exclusivamente comiendo papas fritas, pero hay uno que nos confirma las conclusiones que podemos tener hasta el momento. En este estudio se les dio seguimiento por 8 años a 4,400 pacientes de entre 45 y 79 años. Se descubrió sin importar la edad de los pacientes los que tenían el hábito de comer papas que tenían una probabilidad de morir. Y otro caso del que podemos sacar también alguna conclusión es de la de un joven que fue un doctor porque estaba preocupado. Era una persona normalmente saludable y hacía ejercicio regularmente, pero últimamente se enfermaba fácilmente y se sentía cansado. Después de unos estudios el doctor lo diagnosticó cirrosis, lo que fue una más sorprendente porque el joven no tomaba y la cirrosis es una enfermedad relacionada con el alcohol. Sin saber qué le había pasado, pues se pusieron a analizar por qué le dio esta enfermedad y encontraron que el problema que este güey le encantaban las papas de McDonald's y les comía casi todos los días. Tenía una dieta normal y hacía ejercicio, pero comía papas fritas en exceso. Y lo hizo por muchos años, como nunca se imaginó que pudiera tener cirrosis o alguna enfermedad grave, pues lo seguía haciendo y ya, porque al final de cuentas era una persona saludable para cuando el doctor lo diagnosticó, pues bueno, ya estaba muy avanzado. Por lo que poco tiempo después, este pobre muchacho, que su único pecado fue que le gustaban las papas fritas, pues se murió. En conclusión, deja de comer papas fritas lo más que puedas, no es como que sea pecado y no es como que te vas a morir, pero tampoco te pases, ya sabes, de vez en cuando no está mal. Las papas fritas son como un asesino silencioso que cruje deliciosamente en tu boca para después matarte sin aviso y sin remedios. Si tú ya eres de un comedor regular de papas, lo único que podrías hacer al respecto es suscribirte a mi canal y ver otro video. Cuando acabe ese video, ve otros de mis videos y así hasta que veas todos y pues bájale tantito las papas mientras haces eso. No sé, come otras cosas, palomitas o no sé. Seguramente si comes palomitas también te vas a joder, así que ya haré otro video hablando sobre eso. Bueno, en conclusión, como ya sabían, las papas fritas no son el alimento más completo ni saludable, así que si pudieran comer solamente una cosa por el resto de su vida, las papas pues no son una opción. Aunque tampoco creo que eso sea como que una sorpresa para todos ustedes, porque cualquier cosa que vendan en McDonald's seguramente no es lo indicado para que lo comas todos los días por el resto de tu vida. De hecho, bueno, independientemente de todo eso, hay un documental sobre una persona que comió McDonald's durante un mes y al final como que fue documentando todos sus resultados y los problemas de salud que empezó a tener. Y está cagado porque como decimos, ah bueno, nosotros no vamos tan seguido, pero pues bueno, al final terminamos yendo la misma cantidad de veces solamente que más intercalado. Entonces, bueno, no sé, te recomiendo que lo veas. Pero eso sí, son muy ricas y no puedes comer solo una. Así que bueno, tampoco está mal de vez en cuando comer este tipo de frituras, solamente no hay que mantenerlo como algo esencial de nuestra dieta. Eso fue todo y bueno, bye. Pues porque lo que te ahoga es el líquido. Es como si te digo, es como si a una bala le pongo adentro agua y te disparo y te digo, oye, ¿por qué te moriste si tenía agua? Pues es exactamente lo mismo, o sea, ya sabes, es... Sí. Perdón por reírme, pero... Ah, estuvo muy cagado esa pregunta. Luego, André-glp. Este, hola, mi papá te manda una pregunta. Él y yo vemos tus videos. Qué bueno, me gusta cuando me dicen que lo ven con otras personas, como que ahí siento que es real que les gustan los videos. No sé por qué, así lo siento. ¿Cuánto tiempo tardas en armar el cubo? ¿Qué? ¿Este cubo? Pues nada, porque nada más hacer un lado. La verdad es que no sé armarlo. ¿Qué harás con todos los objetos que te quedan de Wall Street Cajas? No me quedo con ninguno. Los sorteo todos, solo que los sorteo de cada 10 envíes. Y de hecho, pueden buscar en Instagram como... Las personas que se lo ganan suben el hashtag o suben la foto de que les llegó. Así que tengo evidencia, ¿ok? Sí, no me ataquen. Y por último, esta pregunta está muy curva. No es pregunta, pero está chistoso. Mira, Asa-F5 me puso un screenshot del cura SM Danny. Que no sé por qué siempre pensaba que se llamaba Salami, por eso no lo encontraba. O sea, obviamente no se llamaba Salami y sin ganas de ofender ni nada, ni a Danny, ni a nada. Simplemente como que yo tenía la idea de que se llamaba Salami. Pero no, es SM Danny y por eso no lo encontraba. Pero muchas veces lo he visto en YouTube. Bueno, ahorita hablo de él. Lo que pasa es que me puso este screenshot donde dice Puto clon de Keylor Navas y Weferer. Pero puso Weferer con una R al final. ¿Por qué? Danny, sé que probablemente estás viendo esto. ¿Por qué pusiste una R al final? Si soy Weferer normal. Me hiciste dudar y tuve que preguntar si era yo. Puto clon de Keylor Navas y Weferer. De Grafica en Cerbero. Solo eres mamá Weber. Pero sí, ya le escribí. Bueno, escribió un comentario y me contestó. Que por cierto, me contestó hasta en cuatro minutos. ¿Qué? ¿Estás viendo con notificaciones los comentarios o qué? Es que yo estoy impresionado con esta persona. Esta persona se ganó todo mi respeto una vez que yo hice un video en Weferer News insultando al Papa. Bueno, no insultando. Diciendo que se merece ir al infierno. O sea, algo que claramente a un cura le debe pegar un poquito más personal que a mí. Y aún así, esta persona me contestó súper respetuosamente. O sea, me dijo, no estoy de acuerdo con lo que dijiste. Creo que la evidencia no es suficiente. Alguien como tú debería... O sea, como que... No sé. No se puso a la defensiva. No me insultó. No nada. Me puso en un... Como que en un contexto de dialogar y de... Como de respeto. La verdad. O sea, se me hizo una persona que... No sé. Lo respeto. Lo respeto mucho. He visto sus videos. He visto que lo entrevistó, creo que el canal de... El Rincón de Giorgio, perdón. Y no sé. Es una persona. Le mando muchos saludos. Ojalá estés viendo esto. Muchas gracias por... Por haberme incluido en tu rap. No veo en qué nos parecemos. Físicamente, la verdad es que no. Que él ornaba así, ¿eh? Ahora que ya lo googleé. No tenía ni puta idea de quién era esa persona. Ya lo googleé y sí. Ah, bueno. Y para los que no estén entendiendo nada de lo que estoy hablando. Esta persona es un cura. Hace videos de... De Dios y de cosas de curas. No sé cómo describirlo. Y se hizo una cosa que se llama... Roast Yourself Challenge. Que es básicamente tirarte mierda a ti mismo. Es como si yo... Empiezo a hacer un roast yourself. Y yo empiezo a decir... Ah, pues pinche Wefere. Te copias todos los videos de otros canales. Y eres la copia barata de Badawoon. O sea, como que te empiezas a tirar mierda a ti mismo. De cosas que la gente te dice, etc. Y esta persona en su rap. De que se está tirando mierda a sí mismo. Dice puto clon de Killer Navas. Y Wefere. Hubiera estado mejor si hubieras puesto Wefere. Nada más. Pero aún así, muchas gracias. Me sentí como importante. Estando en el rap de esta persona. No sé. Como que a veces se me olvida que yo también soy youtuber. Y que también soy grande en la plataforma. Por así decirlo. Y muchas de estas personas yo las veo como famosos. Que no sé. Como que no... No sé. No dimensiono. Como que cuando lo pones en perspectiva es diferente. Pero bueno. Un saludo a SM Dani. Un saludo a todas las personas. Waffles. Y bye. Mándame un saludo. Mándame un saludo. Mándame un saludo.